de la Asamblea Nacional en Caracas de mayoría opositora, cuando un grupo de unos 30 oficialistas del gobierno de Maduro intentó entrar por la fuerza a este parlamento, alegaron que lo que querían era un derecho de palabra contra la intervención, pues consideran que la ayuda humanitaria es un pretexto de Estados Unidos para invadir a Venezuela en vez de comida y medicinas para las millones de personas que sufren de hambre. Al final el grupo fue expulsado. El mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.